Campaña electoral de los candidatos a presidente de la República, esta vez Alberto Fernández, del Frente de Todos en el Colegio Nacional Buenos Aires. Así es, esta tarde, bueno, casi de local en este caso, jugando Alberto Fernández en el Nacional Buenos Aires, con una presencia importante, la del ex presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, que lo acompañó a esta actividad, la única que tuvo en el día Alberto Fernández, a las 3 de la tarde, y ahí lo vemos el momento en el que ambos ingresaban, ya se viene mostrando mucho con Pepe Mujica, antes de ser candidato, cuando fue ungido candidato presidencial, y ahora, en este caso, invitándolo a, bueno, uno de los colegios más importantes de la ciudad de Buenos Aires, y quizás de la Argentina, por supuesto, también, ahí lo vemos, un salón de actos repleto de jóvenes, en este caso, y por supuesto que Alberto Fernández habló, sobre todo, de la situación económica del país. En realidad, es un país difícil, es un país difícil. Difícil por cómo queda la situación económica, difícil por cómo quedan las ganas de una sociedad que se ve todos los días maltratada, amenazada con nuevos riesgos. Una Argentina absolutamente endeudada, con un futuro complicado. Y con todo, uno siempre tiene la certeza de que podemos cambiar las cosas. Y yo quiero comprometerme con ustedes. Quiero comprometerme a trabajar por una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad que le dé oportunidades a todos para desarrollarse y crecer, una sociedad con trabajo, una sociedad sin pobreza, una sociedad sin miseria, una sociedad sin hambre. Lo voy a hacer. Tengo enormes ganas de hacerlo, y quiero hacerlo con todos ustedes, no quiero hacerlo sin ustedes. Por eso tomo este compromiso a cada colegio que voy. Siempre tomo este compromiso con los jóvenes, porque quiero asumirlo mirándolos a la cara. Y solo quiero pedirles una cosa. El día que me vean defeccionar en mi propuesta, el día que me vean que estoy traicionando lo que les estoy diciendo, salgan a la calle y díganme, Alberto, no nos mientas, Alberto, no te equivoques. Bueno, ahí está. Estuvo, había estado en el Pelegrini también, hace un tiempo en la campaña. Quien fue presidenta del Centro de Estudiantes de ese colegio, Ofelia Fernández, es candidata a legisladora, la candidata más joven, tiene apenas 18 años. Bueno, propone que si no hace lo que quieren, lo vayan a buscar por la calle. Bien, tuvo un momento para el lenguaje inclusivo también. Sí, claro, ahí ha llornado a cómo hablan los jóvenes ahora, así hablaba Alberto. Prometo trabajar cada día, para que cada chico, para cada chica, cada chique, que no lo aprendo todavía. Lo que se dice tribunero, ¿no? Está bien, igual hay que acostumbrarse. Ahí lo veíamos en silencio a Mujica, el expresidente. En silencio a Mujica, pero él por supuesto habló, habló ahí, habló a la salida y tuvo algunas declaraciones polémicas. Los pueblos también se equivocan. ¿Usted cree que los alemanes que votaron a Hitler, Alemania era lo mejor formado de Europa en filosofía, en ciencia, en todo lo demás, y se comió la pastilla? Hay gente que dice que los pueblos no se equivocan. Los pueblos también se... y mucho más cuando las candidaturas se venden como con las técnicas de marketing actual que han avanzado tanto en el campo de las emociones. ¿Alberto le pidió un consejo para... No, no, no. Yo no soy quien para juzgar si la Argentina se equivoca o no. Lo que yo soy uruguayo, y aprendí esto, si la Argentina anda bien, nosotros andamos fenómeno. Bueno, ahí está, ahí, border, ¿no? La declaración, le habían preguntado, por supuesto, si consideraba que había sido un error de los argentinos haber votado a Macri, él hace la comparación con Hitler, bueno, la verdad que se tipo de comparación... Yo sigo leyendo que no soy quien para decir si se equivocó o no el pueblo argentino. Exactamente, así está la campaña, faltan 16 días para la selección. Muy bien.